¿Dónde están los campos? Toda la gente tiene su número Mire, apunte para allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está los campos? ¿Dónde está los campos? No hay peor ciego, que el que no quiere ver, no hay peor sordo, que el que no quiere escuchar... No, no, vea... Usted es el peor ciego ahí los campos tienen la numeración, son únicos, no se repitan... Yo estaba a las 10.30 de la mañana, en Plaza Italia, Yo no estaba, yo le estoy diciendo, ahí tiene la, ahí tiene la... ¿Pero cuántos son? ¿Son diez? Bueno, lo que tienen aquí, pruébeme dónde tienen los ochos, los ochos. ¿Le muestran, los ochos? No, 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 ya. ¡Ah, bien! ¡Se va! ¡Se va! Terminemos, terminemos, terminemos. Terminemos, ya fui lo suficiente, yo fui súper caballero con ustedes. ¿Lo ha detendido? No, no, no me voy a, no me voy a, no me voy a, no me voy a, no me voy a trompar con ustedes por una discusión que no tiene sentido, porque. ¿Vale? Yo estuve conversando con las personas allá, mientras tanto no se me faltó el respeto. Si me faltó el respeto, no converso. ¿Por qué me van a oculpar o qué me van a oculpar? ¡Eso es huevo! ¡Hijo de la perra! J House C 136 1-5-1-2-3-4-1-3-3-1-3-2-4-4-2-4-3-1-2-4-1-2-4-4-1-2-3-2-4-1-4-3-4-3-4-0-2-4-4-1-1-4-4-1-4-2-2-4-2-4-3-6-1-1. ¡Mira cómo arranqué! ¡Ay, mira! ¡Cuidado! 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 ¿Usted tiene hijos? ¡Cuidado! 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 ¡Po negro! ¡No puedes hacer nada este movimiento! ¡Mentiroso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!